Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal, tu destino ideal, negocios y turismo. Mucho gusto, mi nombre es Ricardo Sainz. El día de hoy les traemos una entrega especial para todos aquellos que hacen parte de la hotelería y el turismo, porque les vamos a hablar sobre los empleos más demandados en esta llamada nueva normalidad. Gracias por ver el video. En esta primera entrega encontrarás un top 5 inicial de los empleos que en este momento son los más demandados por las industrias hoteleras y también los que continuarán siendo en esta llamada nueva normalidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cabe destacar que la implementación de tecnologías para la experiencia al cliente serán fundamentales para la satisfacción de las necesidades en la llamada nueva normalidad. El Revenue Manager, también llamado gestor estratégico de ventas, es el responsable de la estrategia de precios de habitaciones y espacios funcionales en establecimientos de alojamiento. Su principal objetivo es maximizar los ingresos para el establecimiento en el que trabaja. En este punto, cabe destacar que sus funciones parten de las cinco siguientes premisas. Debe usar herramientas de análisis, cruzar datos y tomar decisiones para optimizar las ventas y sacar el máximo beneficio. El Revenue Manager, también llamado gestor de canales, es el responsable del manejo y uso con fines comerciales de los diferentes canales de distribución y venta del establecimiento de alojamiento. Su principal objetivo radica en generar estrategias de precio adecuadas para cada canal de venta por segmento y así llegar a los márgenes óptimos de manera ordenada y pertinente a la situación del mercado actual según su tipo. Es el responsable de la gestión adecuada de comunidades virtuales y redes sociales con fines comerciales y de mercadeo. También se define como aquel profesional responsable de construir y administrar la comunidad online, además de gestionar la identidad y la imagen de marca. En este caso sería creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes y seguidores en internet. Es el responsable de la investigación, desarrollo e innovación en la empresa. En establecimientos de alojamiento grandes será un puesto de trabajo muy solicitado, ya que será el encargado de implementar y liderar proyectos o actividades en conjunto con los demás colaboradores. Su principal objetivo será superar las expectativas del mercado actual, algunas empresas consideran que es la mejor estrategia para incrementar su competitividad y rentabilidad. Son los responsables de las ventas del hotel, con dominio del entorno 2.0, además del resto de canales tradicionales usados por los establecimientos de alojamiento y hospedaje. Debe poseer conocimientos en servicio y experiencia del cliente, uso de CRM y PMS, marketing digital, aplicaciones y soluciones en informática. En su mayoría debe contar con un nivel del segundo idioma intermedio. ¡Suscríbete al canal!